Nuestros dispositivos tecnológicos son como una extensión de nuestras extremidades o incluso de nuestro propio ser. Sin embargo, el estrés laboral sumado al uso cotidiano e intensivo de los mismos puede afectar a veces nuestra salud. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a ver algunas soluciones aplicables a los problemas de salud que pueden traer nuestros dispositivos tecnológicos. Vamos a conversar con el Dr. Martín Misama que es un médico psiquiatra especializado en adicciones para que nos comente qué relación hay entre usar mucha tecnología y eventualmente los grados que nos llevan a perder el control respecto de nuestro propio uso. Usar la tecnología puede llevarnos a la adicción. ¿Cuál es la ruta entre el mero uso y volverse un adicto? Bien, para la tecnología hay tres categorías. Uno es el uso, la otra categoría el abuso y la otra es la adicción, o sea la dependencia. El uso es cuando la persona utiliza los equipos para beneficio personal de su grupo o del colectivo social. O sea, el uso es para beneficio sin perjudicar a nadie. El abuso es cuando la persona ya perjudica ya sea su tiempo o sus roles. o las relaciones interpersonales. Y la adicción es cuando la persona ya se vuelve esclava. Entonces, son tres categorías diferentes, lo cual permite establecer diáfanamente que la tecnología no es mala en sí. Por lo tanto, no podemos satanizar a la tecnología. Si no, tenemos que irnos al tema del uso. ¿Cómo depende la calidad del uso para darle la categoría de si es uso, abuso o adicción? Y la postmodernidad en la que vivimos ha traído pues lo que se llama el gran desarrollo, la prosperidad, pero sin espiritualidad. De modo que hay una prosperidad material donde la tecnología, el conocimiento, la información constituyen la base de ese gran progreso. Pero se han dejado de lado los valores humanos, la espiritualidad. Yo comencé mi enfermedad a los cinco años cuando me olvidé a mi primo jugando PlayStation. Quería averiguar por qué. Yo lo veía que se divertía y me decía, Marvin, acá vas a encontrar lo que no se podía encontrar en otro lugar. Es chévere esto. Y yo entré ahí con él. Empezamos a jugar Crash Kart, un juego de PlayStation. Entonces, el ser humano tiene mucha soledad, tiene falta de afecto y por lo tanto busca refugio. Y muchas veces ese refugio es el uso de los electrónicos. ¿Cuáles? Bueno, los equipos electrónicos actualmente de la conectividad tiene usted el smartphone, el iPhone, el tablet, tiene la laptop, tiene la computadora, tiene las redes sociales, tiene los videojuegos y tiene la navegación. Entonces, sobre todo los niños se refugian cuando hay niños que son huérfanos, hijos de padres vivos. Entonces, quedan solos, ya sea endosados a las nanas, a las mamamas o a las empleadas. Entonces, los niños no tienen lo que se llama la vida familiar sensorial. Porque los electrónicos, cuando se abusa, la familia pierde esa calidad que es el contacto sensorial. ¿Y qué es la familia sensorial? Es la familia del contacto con los cinco sentidos. Se miran, se escuchan, se abrazan, se huelen y comparten alimentos. Pero con la postmodernidad, la familia natural se ha extinguido y ahora prevalece la familia asistencial, donde ya no hay familia con contacto con los cinco sentidos, sino asistir, proveer, dar, comprar, comprar, satisfacer, etc. Pero todo orientado a lo material. Y en cambio, el desarrollo espiritual, los valores, ha sido dejado de lado. ¿Por qué? Porque la familia natural buscaba la educación a través de los paradigmas, formación de hábitos y también con los principios. Pero actualmente, en lugar de haber paradigmas, hay electrónicos. El plasma, ¿no? Y en lugar de haber comunicación, hay conectividad absoluta con los electrónicos. Entonces, hay una deshumanización masiva. En efecto, no hay que satanizar el asunto de la tecnología, porque como usted bien indica, es un medio y todo depende del grado, ¿no? De cómo pasar del uso o cómo se pasa del uso al abuso y la adicción. Sí. Y esa es la pregunta. ¿Cómo se pasa? ¿Hay algún tipo de personalidad específica que tiene predisposición a la adicción o hay algunos elementos externos que hacen que vayamos de un grado normal allá a la patología? La tecnología es una herramienta necesaria dentro de la modernidad. No se podríamos vivir sin la tecnología, ¿no? Porque es una maravilla, ¿no? Nunca la humanidad tenía un progreso tan fabuloso como el que tiene actualmente. Y la tecnología es la punta de todo ese progreso. Todo uso tiene sus extremos, ¿cierto? Entonces, de esos extremos está el uso excesivo, patológico, esclavizante, que es la adicción. Y en el intermedio está el abuso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conduce a las personas? No todos los que usan electrónicos se vuelven adictos, ¿cierto? Pero sí, hay personas que tienen lo que se llama multifactorialidad, multidimensionalidad, que lo hacen propenso, ¿no? Por ejemplo, el aspecto genético, ¿no? Hay personas que tienen una predisposición genética a desarrollar adicciones. Sea a los electrónicos, sea a las sustancias, o sea, a las ludopatías. Porque ahora hay adicción a todo. Hay adicción al dinero, hay adicción al poder, hay adicción a la pareja, adicción al trabajo, los trabajólicos o los alcohólicos. Entonces, estas personas tienen base genética, pero también hay lo que se llama la base familiar. Familias disfuncionales, familias patológicas, familias con trastornos en su convivencia cotidiana, conflictos, odios, resentimientos, depresión, manipulación. Lo que nosotros llamamos el maletín de doble fondo. Familias con mucha patología oculta, ¿no? Soterrada. Donde uno entra al hogar y todo está bonito en el primer piso, pero en el sótano están todas las patologías, ¿no? ¡Suscríbete al canal!